Nos encontramos en este momento en la sede Los Naranjos del SENA en la capital de Lariari con Jonathan Daza. Hoy están realizando una protesta los estudiantes del SENA a nivel nacional y ellos se han unido a esa protesta. Muy buenos días Jonathan, cuéntenos qué es lo que ustedes están realizando en este momento y por qué lo están realizando. Muy buenos días a todos. Bueno, sencillamente nosotros estamos acá en un cese de actividades porque queremos que caiga la reforma tributaria. El recorte de presupuesto que nos quieren dar la directora a nivel nacional. Entonces eso es lo que más pedimos nosotros, que se caiga la reforma tributaria y que no nos hagan ese recorte de presupuesto porque es muy importante para nosotros y para la inversión del SENA. La forma de protestar de nosotros es muy pacíficamente, no se hace actividades normales. Hemos pegado carteleras como ustedes pueden ver para que la gente pase y se informe y esté al tanto de lo que está pasando con la situación del SENA. Este es un informe de www.reporterodeloshechos.com A todos ustedes los invitamos para que nos vean también a través del Facebook, Reportero de los Hechos y a través también de nuestro Twitter, Reportero de H.